Doctor Roberto González González, protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Tamaulipas, las leyes que de ella alemanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo le ha conferido, mirando todo por el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado de Tamaulipas y de este municipio. ¡Sí, protesto! Si así lo hicieres, que la patria os lo ofrende, y si no, que el pueblo os lo demande. ¡Protestáis cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Tamaulipas, las leyes que de ella emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo os ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Tamaulipas y de este municipio! Si así lo hicieres, que la patria os lo ofrende, y si no, que el pueblo os lo demande. ¡No, por mi era azul y ni era amarillo! Trabajaremos con los colores del rey y lente de nuestro pueblo mágico. gobernaremos para todos gobernaremos con gran responsabilidad por universidad y por mucha sensibilidad para todos los que requieren de nuestro apoyo especial interés tendremos de nuestros adultos mayores a los años que están viviendo yo creo que es un salvo que ya le pongan a mi pie y se pongan a mi pie si no, todo es el presidente municipal, lo voy a hacer muy bien no es para eso y si están ahí es porque van a entrar aplausos 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 aplausos